Hola mis amigos, aquí estamos en Nueva York City, visitando a una artista muy joven, Vanessa Yala, ¿cómo estás? Bienvenida a nuestro programa de Esporimás TV. Estamos aquí con Innovación Media, estamos visitándote en tu estudio, espectaculares las pinturas que tú haces. Cuéntanos un poquito sobre ti, ¿de dónde eres? Mis padres son de Colombia, pero yo nací en el estado de Missouri, la ciudad de Kansas City. Entonces, tengo sangre colombiana, pero soy americana. ¿Y qué te trajo acá en Nueva York desde Missouri? Yo, como el estado de Kansas City es muy pequeño, no hay muchas oportunidades para crecer como una artista. Entonces, yo quería salir y mudar a una ciudad más grande donde hay oportunidades así. ¡Qué bien! Bueno, cuéntanos para que la gente sepa un poquito de ti, soltera, casada... ¿Soltera? Ah, ya, miren, ahí están para los que les gusta el arte. Cuéntanos sobre tus pinturas, ¿cómo te inspiraste? Es un poco óleo, pintura de portarretratos, es lo que más haces. Sí, a mí me encanta hacerlo. Exacto, cuéntanos un poquito, ¿por qué comenzaste este arte? Yo estudié en una universidad de arte por cuatro años y después, como ya perdí mi pasión de pintar por muchos años y después como lo extrañé mucho y quería hacerlo de nuevo y no sé, por alguna razón, por no hacerlo por mucho tiempo, se explotó. No sé, like, my passion just exploded. Y desde ahí, no sé, yo siempre, nunca pensé que iba a poder hacer una vida pintando. Entonces, me sorprendí muchísimo. Subí mis pinturas en Instagram y ahí empezó a crecer más y más y más. Y ahora eso es lo que estoy haciendo. No más trabajo en el arte, haciendo retrasos, pinturas, comisiones. Vemos aquí en tu estudio que tienes un poquito de música, guitarra. Bueno, cuéntanos también, ¿esa es una de tus pasiones o un hobby? Ah, no, yo lo hago los dos a la misma vez. Por la noche estoy cantando y por el día estoy pintando. Entonces, yo lo hago como mi pasión. Estamos trabajando en algo que se llama un EP, entonces es como un CD pequeño de cinco canciones. Lo estoy haciendo en un proyecto en inglés y también en español. Y mi meta es hacer el CD y, o sea, cantar en cualquier lugar, o sea, algo como íntimo, lounges, algo así. Bien privado, acústico. Sí, a mí me encanta ese estilo. Y tratar de, no sé, compartir la música con la gente. Me gusta la música en los dos idiomas porque eso es como un reflejo de quién soy. Entonces, muchas veces pongo los dos idiomas en mi música y eso es algo muy especial. Ay, chévere. Bueno, mi gente, miren aquí. Este es el arte que ella hace, hermoso. Me contabas que esta es una chica que está pasando o pasó hace un año, lamentablemente tuvo cáncer en el seno y ella quería retratarse y recordar esa época. Ahora tenemos de Frida Kahlo. Sí. Entonces, tú te diriges mucho a lo que es artístico, o sea, que sea algo emocional para la persona. Me da la impresión. Y cuando tú pintas, ¿necesitas a la persona o necesitas una foto? No, nomás una foto. Una foto. Ok. ¿Y cuánto tiempo demoras haciendo un retrato? Depende en la pintura, pero más o menos como 8 a 14 horas. Ah, qué rápido. Mi gente. Pero, o sea, no es derecho. Tengo que tomar mis breaks y mirar los colores porque a veces cuando hay muchos colores hay problemas. Entonces, tengo que mirar, enfocarme, que cuáles son los colores que se ven juntos juntos. Bueno, me encantan todos estos colores que tú utilizas porque no es un solo color, un solo tono, sino que son como colores abstractos con el retrato de la persona y es muy apasionado. Me gusta, me gusta mucho. ¿Cuándo comenzaste a pintar? ¿Desde qué edad? Ah, desde los 15 años. 15 años. Ajá. Porque yo también fui a una escuela de arte desde high school. Oh, ok. Eso te inspiró. Entonces, ahí me enseñaron muchísimo, muchísimo de color. Eso es muy importante. Si hay artistas ahí que le gustan pintar, sería muy bueno si estudian el color. Ah, ok. Porque hay muchos colores que tienen como una pareja. Claro. Complementario. Aquí hay, o sea, anaranjado, ¿anaranjado se llama? Anaranjado. Y el complemento de anaranjado es azul. Entonces, ahí estudian muchos colores y se ven bonitos juntos. Ah, muy interesante. Bueno, para los que no sabemos arte, estamos aprendiendo un poquito. Ajá. ¿Qué combinación? En inglés se llama The Color Wheel. Ah, ok. Un círculo de colores y cada cual tiene su pareja. O sea, azul tiene anaranjado y también rojo tiene el verde, el amarillo tiene el violeta. Entonces... Bueno, para que la gente vea que no es muy fácil. Sí. Hay que estudiar para ser artista también. Sí, eso es cierto. No es tan solo de aprenderlo en la calle. Ajá, eso es cierto. Bueno, Vanessa, ¿tienes algún plan en el futuro? Alguna exposición que nos puedas invitar? Algo que podamos... Sí. Como apreciar todas tus pinturas. Sí, sí, sí. Voy a tener una exposición de arte el 10 de octubre. Te voy a mandar la información. ¿Dónde va a ser? Un show se llama Soy Más y viene de la página en Instagram que se llama Latina made, not made. O sea, diciendo hecha latina, pero made en inglés también tiene dos sentidos. Made como limpiadora. Sí, como hacer o made. O made, not made. O sea, diciendo que hay muchas latinas en el... O sea, redes sociales donde salen como ayudantes o asistentes o asistentes, empleadoras, pero no como alguien importante que tiene una posición importante. Entonces, el show quiere enfocar en nomás latinas que están haciendo algo bonito, o sea, sus negocios o algo... Están progresando. Progresando en la vida y en sociedad. Muy interesante. Entonces, voy a hacer o retratos de algunas latinas en... O sea, celebrities populares que están haciendo algo bonito o ya hicieron. Claro, quiero hacer otro de Selena, de J.Lo, de Celia Cruz. Muy bueno. Esos son mujeres latinas que me inspiran. Han quedado ya con un sello en este país. Y es self-made. No vienen de mucha plata. Exacto. Una familia grande o nada así. Vienen desde abajo. Como todos nosotros los inmigrantes ilegales, ilegales o ilegales en este país. Mis padres sí vinieron así como inmigrantes y a mí me gusta esa historia de... Humble beginnings se dice en inglés. O sea, como... Empezar muy humilde y crecer con, no sé, con su poder, con su fuerza. Ay, qué lindo. Muy bueno. Esa nos queda de inspiración para todos nosotros los himpanos que estamos en este país, que no nos quedemos solo con un trabajito, sino que tenemos que seguir adelante para salir y enseñar a todo. O seguir sus sueños más importantes. Seguir los sueños. Sí. Ay, no. Me encantó. Bueno, ya saben, chicos, nosotros vamos a estar en Instagram posteando las fechas y tu exposición, que va a ser el 10 de octubre, exactamente la hora y el lugar, para que nos sigan en las redes y podamos seguir esta bella artista colombiana-americana, Vanessa Ayala, en todos sus pasos en el futuro y aplaudiendo a todos tus éxitos. Muchas gracias por la entrevista. Estuvimos aquí con Innoveso Media, Iván Morales, y aquí es por IMAS TV. Gracias por tu presencia y gracias por tu tiempo. Un placer, muchas gracias. Listo. Nos encantaría escuchar un poquito tu habla. Tú nos has contado un poquito sobre tu nuevo CD que estás sacando, un pequeño álbum con cinco canciones. Cántanos un poquito uno de tus temas favoritos en el próximo álbum que vas a lanzar. Sí, claro que sí. Al momento tengo un sencillo que se llama Sacrifice, Sacrificio. Es una bachata urbana en inglés y en español. Y dice... Spread my wings, what's the light to be free, but I'll sacrifice my love, sacrifice your love, spread my wings, what's the light to be free. Ahí dice el coro. ¡Ay, me encantó! ¿Qué le parece? Hay que seguir esta talentosa muchacha aquí en todas las redes. Cuéntanos cuáles son tus redes sociales. Sí, mi página de música se llama I'm Vanessa Ayala y también mi página de arte se llama Art by Ayala, mi apellido Ayala, arte de Ayala. Muy orgullosa es tu apellido latino. Sí, a mí me me encanta. Es mi apellido Ayala. Nunca lo voy a cambiar. Ya era mucho. Bueno, ya sabes, para seguirnos en todas las redes y para que ella estemos siempre actualizándonos contigo, con tu nueva música, con tu arte, tus pinturas. Y qué bueno, cualquier contrato. ¿A dónde te pueden localizar también? ¿Qué teléfono? Eh, mi teléfono. Para cualquier contrato de pintura. Yo siempre me mandan mensajes, de verdad, por medio de Instagram. Me mandan un DM por Instagram o también por mi correo electrónico que se llama I'm Art by Ayala. I'm Art by Ayala. Ok, perfecto. Y hay que seguirla. Entonces, toda esta información va a estar aquí abajo para ella, para que ustedes puedan seguir. No se preocupen, aquí vamos a poner escrito toda la información. Muchas gracias por tu tiempo. Estamos en contacto.